Hola con todos, el día de hoy vamos a hablar sobre los métodos diversos de la masticación sonoda en corches y nuestro grupo está integrado por Karen Castro y Lisbeth Puyo. Para comenzar vamos a hablar sobre qué es la tartamudez. La tartamudez es un trastorno del habla que causa interrupciones en la fluidez al hablar. Para comenzar estas interrupciones o bloqueos llamadas disfluencias consisten en repetir sonidos, sílabas o palabras, estirar un sonido, detenerse repentinamente en medio de una sílaba o palabra. En ocasiones junto con el tartamudeo se puede presentar movimientos de cabeza, parpadeo rápido o temblores en los labios. La tartamudez puede empeorar cuando está estresado, emocionado o cansado. Métodos diversos. Son aquellos que tienen como objetivo desviar la atención del tartamudo sobre su habla. Debemos iniciar el tratamiento con frases cortas y lecturas que se practican lentamente prolongando las vocales. El logopeda habla y lee simultáneamente con el niño o niña y más tarde su voz se hace cada vez más débil hasta que continúe hablando solo. Dar importancia a hablar libremente primero según un texto y luego sobre un tema dado siempre en altavoz y con los labios abiertos. Ejemplos de métodos diversos. El método hilarante. El método hilarante lo emplea Lodge realizando ejercicios a partir de la risa. Comienza con ejercicios de relajación, ejercicios respiratorios, ejercicios de expiración sonora, ejercicios de risa con la boca cerrada, reír al compás del metrónomo a distintas velocidades e intensidades de la voz, risas y frases alternativamente y emoción de frases con actitud. Y esto siempre debe tener la cara guardada, la cara debe guardar una posición de media sonrisa. Métodos a través de la música, el canto y el lenguaje rítmico. Son ejercicios respiratorios con emisión vocálica y de frases con ritmo melódico, ascendente y descendentes. Marcar la curva melódica, el baile, el canto, poesía con aumento de complejidad, de ritmos, primera leída y luego recitada. La masticación sonora de Forges. Forges introdujo el método de masticación del habla, articular con movimientos de masticación, propuso ejecutar los movimientos de masticación, pronunciar las palabras, frases y finalmente recitaciones cortas, pero siempre en alta voz y con los labios abiertos. Desde el punto de vista terapéutico, se ha demostrado que la masticación sonora aporta una notable mejoría en toda una serie de afectaciones del lenguaje, el habla y la voz, entre las cuales se encuentra la tartamudez. Ejercicios de respiración. La respiración se ve implicada en el habla y es muy importante tener una correcta respiración para una correcta afonación. Algunos niños pueden tener dificultades a la hora de dosificar su respiración al hablar y pueden llegar a tener disponías o problemas de fluidez. Enseñales a manejar el flujo respiratorio y una correcta respiración costo abdominal. Trabaja la respiración costo abdominal. Nos colocamos acostados en la cama o en el suelo junto al niño y haremos ejercicios de respiración costo abdominal con algo pesado en el estómago, ya sea un libro o algún objeto. Lo importante es que se haga bien la respiración, pero podemos dejar que el niño compita con nosotros a ver quién lo mueve más alto. Sentados, también podemos trabajar la respiración costo abdominal y podemos seguir compitiendo a ver quién infla más la barriga. Capacidad respiratoria con un vaso, un poco de agua y un sorbete, podemos hacer este ejercicio que luchemos a ver quién hace más burbujas en un tiempo determinado. Con trozos de papel, no muy grandes, de unos cuatro o cinco centímetros y un sorbete, podemos soplar y mantener el papel en cristal. Con una pelota de ping pong también podemos, también se puede trabajar la respiración y el soplo. Podemos hacer que jueguen fútbol inventando porterías y a jugar. Jugar con molinillos de viento, soplar velas, hacer burbujas de jabón. También podemos hacer la competencia en este caso, como se le ve el ejemplo de la parte de abajo de la imagen. Hacerle la competencia con los carros, haciéndole que sople de una forma fuerte los carros y a ver quién gana. Hacerles una competencia a los dos niños. Muchas gracias. Gracias. Gracias.